¡Ey! ¿Qué pasa, peña? Estamos de vuelta en Link's Kawaii Awakening y continuamos en el capítulo de hoy en la mazmorra de... ¿U qué? ¿Exactamente estamos? Ya veis cosa, entre los ojos de la... Ah, vale. De Ukar, Uraka, Uruka, o como coño se llame. Vale. Y tengo que correr... No sé si se lo puedo matar. Creo que no puedo matarlo. Sostenido, lo llevo de pequeña. Perfecto. Bueno, ya podría abrir las cuatro si quisiera, pero me parece que aquí va a haber más cosas por... ¿Puedes matar esto de alguna forma? Ah. Igual te habría hecho eso en un primer momento, ¿verdad? Es como... Tiene sentido, ¿verdad? Vale, pues... Au. No. Nunca consigue hacer nada bien. Vale. Mato eso. Y cojo el cofre. No puedo coger el cofre. ¡Mierda! ¿Por qué todo lo que intento hacer sale mal? Vale. Lo bueno está en que como ahora... Au. He empujado el otro. Y los he matado. Ahora podré matar a estos y aquí saldrá algo. Y podré romperlo. Y entonces... O sea, podré romperlo. Podré matarlos y conseguir el cofre. Que si no me ha pitado significa que no es una llave, pero significa que hay algo igualmente. Así que... Bien pa... ¡Hostia! ¡300 rupias! ¡A la verga! Vale. Y aquí a la derecha... Aparte que hay algo que no cogí. ¿Por qué no lo cogí? ¡Oh! Vale. Porque está bloqueado. Vale. Entonces significa que tengo que bajar la planta de abajo. Y encontrar un botón que me permite abrir eso. Lo que pasa es que no... No lo he visto todavía. Así que... Lo bueno está en que ahora tengo llaves. Lo malo está en que prefirí no gastarlas aquí. Pero en fin. Todos a la mierda. Pues supongo que... Mira. Perfecto. Me he quedado la galleta. ¡Oh! Lo cual me recuerda que... Claro. No tiene sentido. Porque no creo que me den nada. Pero por si acaso... Vale. Muerto. Igual no me dan nada. Igual sí, vete a saber. Pero en principio... Vale. No. No me da nada. Está pensado. ¿Egual puedo matarlos y que me den algo o no? No creo que no va a ser el caso. Vale. Pues bajamos por la parte de abajo. A ver. ¿Qué tenemos? A ver. Vaya. ¡Oh! Vale. Muerto. El principal ya está muerto. Así que ya solo queda... ¡Ahí! ¡Coño! ¡A que encima salen por aquí! Vale. ¿El I.V. se mueve o...? No tengo ni idea. Por supuesto me ha caído al lado. Igual siempre cae al lado por evitar precisamente eso. ¡Uf! Vale. Por el momento pensé que me iba a caer en la zona atrás. Pues es que tontería. Acabo de perder una llave y recuperar una llave. No... Vale. ¡Uf! No pasa nada porque puedo hacer... ¡Sí! ¡Oh! Un azul. Guay. Entonces a ti te puedo hacer aquí lo mismo. Y... ¡Perfecto! Y en cuanto mate a este, que si sé usar el botón de acción, que creo que no sé usarlo... ¡Oh! Bueno, podemos comprar si se va o no. ¡Sí, sí, 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 se va! Bueno, creo que es preferible antes que perder la llave, ¿no? ¿Sí? ¿No? Pero si estoy haciendo tontería, porque estoy perdiendo la llave, pero la estoy recuperando. Entonces no... No le he sentido media mazmorra. Me la puedo saltar porque sí. Venga. ¡Sí, sí! Es como que he conseguido cosas, pero... Sí, el botón lo he cambiado y ahora me servirá para acceder a las... Zonas de la parte de arriba, pero... Podría haberme ido ya al jefe final, ¿no? ¿No? Sí, no, no... No entiendo muy bien este diseño, la verdad. Y pico que ya un poco tarde porque... Porque ya tengo todo desbloqueado. De hecho, cuanto vaya por aquí ya será lo... Au. ¿Qué coño? ¿Cómo ha cambiado la cámara, o sea, el personaje de dirección así tan rápido? Igual cuando estoy en mitad de la carrera esa, de la minicarrera esa, puedo cambiar... Oh, sí, 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 vale. Puedo cambiar la dirección cuando estoy todavía haciéndolo él. ¡Tatatatata ahí en el aire! ¡Por la espalda! ¡Tradición! ¡A buenas horas! ¡A buenas putas horas! ¿Qué coño diseña esta mazmorra? ¡El becario! ¡Me cago en la puta! ¡Qué mal diseñado está esto! Vale, y ahora para... No, mira. Fragmento de la... Bueno, lo debo así en cuanto pase del... Del sitio. Bueno, como esto es el mismo sitio, igual no la pierdo. Vale, vale. ¿Me voy a coger esto? ¿Cómo lo...? Vale, sí. Se activa solo. Puedo volver a la mitad. Y aquí, partir de aquí, puedo coger esto. ¡Ja! ¿Ves? Si es que ya me domino las mazmorras. En verdad, no soy el amistadito. ¡Puta suerte! Que me estaba correndo en ese mismo momento. Guardando. ¿Esto tiene auto guardado algo así o ya no me acuerdo? Venga. Pues todo abierto. Supongo que... Tendré que... Oh, vale. Y... Si me están enseñando la mecánica del salto con carrera, creo que la voy a tener que aplicar, ¿no? ¡Toma! ¡Toma! Y... ¡Toma! Perfecto. Y... ¿Me hace algo y se rompo todo? No, ¿verdad? Me lo imaginaba. Venga, pues continuemos. ¡Hostia! Aquí hay algo, ¿no? ¿No? Pues realmente no hay nada que me impide ir por ahí. Pero es que es raro. Porque hay como un camino preestablecido ya. Yo sigo por aquí, yo sigo por aquí. Ah, no, no, no. Vale, no hay un camino preestablecido. Porque eso es lo que me lleva otra vez en el nuevo sitio. Esto es una tontería. Podría haberme ido yo por donde me hubiese dado la gana. El mundo de Zelda tan avanzado que tienen cintas transportadoras. ¿Cuál es el enemigo aquí? ¿Cuál es el enemigo aquí? Encuéntrame si puedes. Vale, sí. Creo que eso es. Vale, creo que eso es lo que hay que hacer. Hola. Viscóculo. ¡Oh, no! ¡Ha dicho culo! Vale. Vale, creo que eso es lo que hay que hacer. Entonces a ver si cojo... ¡Mierda! Si co... ¡Ay! ¡Coño! Vale, entonces sí. Creo que eso es lo que hay que hacer. ¡Ah! ¡Ajá! ¿Y estos también se vienen igual? No, aparte de que esto ya es como muy débil. ¡Y deja de seguirme, hijo de puta! ¡Ah! ¡Capunes! Se hacen temblores. Mola que su único punto débil es el ojo. Es como que son tan viscosos que no les afecta. Pero fue un poco de mierda, ¿no? Es como que enseguida se ha visto lo que tenía que hacer. ¡Qué poco durado! ¡Oh! Se me olvidaba que siempre tengo un contador de conozor. Consigo un contador de conozor. Bueno, pues tengo unas ganas de jugar al Breath of the Wild ahora. Estoy viendo esto. No sé si acabamos links a Wuken y un pronto y podemos echarle al Breath of the Wild. ¡Qué ganas tengo de subir al Breath of the Wild! Con los Fails of the Wild. Consigo la campana del mar. Y le sonaba lo de... ¡Tanana! Estoy teniendo sentido que una campana suena así. Teniendo en cuenta que no tiene... Notas, entre comillas. ¿Vale? La cascada. ¡No, esa cascada! Busca donde cae el agua. Pede... Supongo que vendrá el búho, ¿no? Mira, no me he movido. Sí, ahí está el búho. Oh, cómo progresa tu búsqueda de instrumentos, ilustre emisario. Cuando los hagas sonar todos ante el web, el pez del viento despertará y podrás irte. Debes apresurarte. Encámínate al desierto de llama. Los siniestros habitantes de las arenas te mostrarán el camino. ¡Ujo! Vale, desierto de llama. Llama. ¿Qué nombre tan japonés, no? Llama no es todo, ¿verdad? No, será esto de aquí, supongo. Pere de Bukuku, Huerta de los Hoyos, Valle de Marta, Castillo de Canalet. ¿Qué es esto? Es un caracol, tal, tal. ¿Esto lo marqué yo? No. ¿Esto lo he marcado yo? No sé. ¿Pero por qué no lo marqué? ¿Exactamente? Si lo marqué tenía que ser por algo. Lo que no me acuerdo es por qué lo marqué exactamente. Monte Tamarán. No. Vale, pues tengo que ir por acá. Y... ¿Cómo llego hacia ahí? Buena pregunta. Pero me decía detrás de la cascada. Si es detrás de la cascada, la única cascada que veo es esto. ¿Esto es la región de llama? No, pero pone tal, tal. Hostia, pues hostia. Mira, ¿cómo coño llegué yo hasta aquí? Uf, no sé cómo llegar. ¿Qué es parte si dejamos aquí las... No, no, no. Hay que llegar. Pero no sé cómo llegar. Aquí parece que hay unas escalas. No, pero esas escalas van al agua. Hostia, no sé cómo llegar. Buah. Pues... Sí, gámbate. Vamos a intentar hacer lo mejor que podamos y... Hostia, que no sé cómo llegar. Esto tiene pinta de ser aquí. ¿Hay que hay algo? No. 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 Vale, pero no hay nada. ¿Por aquí hay algo? No. 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 Vale, pues no hay nada. Vale. Entonces vamos para allá. Ahora que podemos correr... Hostia. Podemos hostiarnos más fuerte. Es como en... En Anbully. Es que nota que es el juego trabado del antiguo. ¿Con esto puedo ir más rápido? ¡Oh! ¡Oh! Chuto de Dampe. Vale. Estoy relativamente más cerca. Ya... Me ha salido un pedo del culo. Vale. El Dampe... Oh, mira, una pieza de corazón. Pero creo que no puedo llegar. El Dampe era el que construía mazmorras, ¿verdad? Sí, creo que este es el que hacía mazmorras. Que creo que sé que se puede exportar esto. Se exportaré. ¡No! Vale. Para Moetá. Vale, pero a ver cómo tengo eso de saltar. ¡Au! Creo que puedo. Que la verdad es que si esto lo vi antes, no sé por qué. No lo cogí. Supongo que porque me despiste alguna cosa, pero... Y una pieza de corazón. Venga. ¡Au! ¡Haz de puta! A mí no fue mejorar la espada o conseguir algo mejor. Porque creo que ya va siendo hora de tener una mejora de espada, ¿no? Eh... ¿Aquí estuve o...? ¿Esto estuve con vosotros? No solo el cementerio. Que al final no sé qué coño había que hacer aquí. Estuve aquí con vosotros, ¿verdad? Yo no sé si estuve aquí con vosotros. Estuve jugando por mi cuenta y encontré esto. No, no me acuerdo ya. Pero eso. De no sé qué coño hay que hacer ahí. Y ahora mismo tengo que dirigirme un poco hacia el norte. Y dejar de chocarme con los árboles es lo primero. ¿Esto qué coño es? A la meta. Para dar el cojón. Vale. ¡Oh! Hola, majo. Yo soy Tracy. ¿Sabes qué? Tengo un secreto que te animaré un montón. ¿Quieres que te cuente mi secreto? Cambio de 42 rupias. Ah... No me interesa realmente. El impuesto te lo pierdes. Será un secreto que te haría mucho más fuerte. Hay que ser cobardica. Cobardica no, pero siempre he cabido, ¿sabes? No... No es el que pague 42 rupias en una mierda de secreto. Hola, majo. Yo soy Tracy. Cuéntame. Anda, venga. Genial. Pues ahí llevas un guento secreto. Solo tiene efecto de... Si te quedas sin energía vital, pulverme cuando quieras, majo. ¡Oh! De propina te llevas un tratamiento especial. Mira cuánta energía vas a tener ahora. Oh, vale, vale, vale. Creo que... Debo hacerle un guento. Aquí. Un guento especial que tiene vital. Vale, vale. Creo que ya me acuerdo cómo es esto. No sé qué soñan esto. ¿Por qué alguien tiene ratas en su casa? En fin. Creo. Creo. Que ahora mismo tengo el doble de vida. Y no solo tengo el doble de vida. Sino que además... Seguro que aquí me muero, ¿no? Ah, no. Es que veo ya algo. Igual tengo que usar la pala. Pero no puedo usar la pala en el agua, ¿no? Pero, ¿cómo se activaba esto exactamente? Hay una cosa... Ah, no. Esperi, esto son aguas termales. Puede ser aguas termales. Vale. Creo que esto, aparte de darme el doble de vida, es como un revivir. Si me muero, me revivirá. Me parece. Espera. Esto ya había estado yo antes aquí, ¿verdad? Me parece que sí. Oye, entonces pues con lo del... Un guento debería probar a ir a reducer el otro. No, no, no. Voy a probarlo. Vale, pues... Eso, mediaciones de los estos. Vale. Pues a subir para arriba. Por aquí no puedo subir teniendo el saltito, ¿verdad? No. Me lo imaginaba. Os tenéis que dar la menos vida posible ahora que tengo el ungüento. Vale. Pero como soy estúpido, pues eso no va a pasar, obviamente. Total. ¡Uh! Venga. No me... No me parece incorrecto. No. Lo que yo quería era... Vale. Vale. ¿Ahora que tengo esto puedo empujar el árbol y caer a la manzana? ¿No? Oh, vale. Has sacado una manzana. Está el inciso y encima la genera energía. Espera, ¿qué? ¡Oh! ¡Me curo con la manzana! ¡Vale! Eso no se estaba en el antiguo, ¿no? Pero... ¡Hostia, qué bueno! Voy a probar aquí muchos... Entonces es como que no me fío. O sea, creo que... Tiene que haber algo en estas mierdas. ¡Aaah! Vale, como que ve unas piedritas y dice... ¡No! 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 ¡Hay piedras! ¡No! Vale. Vale, el cascado tiene que ser esa, ¿no? ¿O no? Me quita la musiquita esta celda. Y... ¡Embiste! 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 Al final creo que me voy a usar más la embestida que el propio ataque de la espada. Sí, tú empuja que no. Estos son los... ¿Cómo ellos se llaman? Vale, ha entrado... Igual esa es la cascada, pero no tengo una llave de cascada, ¿no? Abrir. Aquí pone cerradura bisal. ¿Qué quiere decir? Que tienes que usar la llave de tu casa, Lee. Pues, ¿qué coño quiere decir? Si pone cerradura bisal. Que tienes que usar la llave bisal. ¡Joder! A ver... ¡Embu... ¡Uy! ¡Embu... ¡Hostia! ¡Hijo de puta! Suelta bombas. Vale, mira. Veo... Ahora que veo eso. Sí, claro. Ya está. Ahora que solamente había que hacer eso para activarlos. ¿Puedo saltar esto? ¡Ey! Creo que el link le da como una especie de... Sí, sí. Le da un pedo mental y... Y eso. Vale, pues no sé. O sea, que voy a tener que ir así o sí por la cueva. Creo que le da un pedo mental y... ¡Yo! ¡Ya no sé saltar! ¡Yo no sé saltar! Pero no puedo mover eso, ¿no? ¿O sí? No. ¡Joder! Pues estoy perdido. Vale. Ahora va a estar claro que no puedo ascender. Eso... Eso lo tengo más que superado. Que no puedo acceder al agua. Y veo por aquí varias cosas extrañas. Estas mierdas. ¿Qué tengo que hacer? Igual tengo que hacer que el bicho se suelte una bomba. Porque parece que puedo soltar bombas allí. Bueno, yo tengo bombas. Si le tiro yo una bomba... Vale. Pero no parece que haya hecho nada. Igual tengo que echar una... A ver... ¡No! Muy bien. No, coge. Vale. ¡Ah! Bueno. Hombre, no era exactamente... Lo que yo esperaba, pero... Supongo que no está mal. A cierto punto. Aquí no he visto que saliese nada. Igual la mecha se... Se apagó. ¡Mierda! Yo soy demasiada mierda por aquí. Y por aquí me da que sos agua. Así que no voy a poder pasar. Así que voy a tener que bajar por... Ningún sitio. Porque no puedo... ¿Dónde coño tengo que ir? Ah... Vale, sí. La coño de... ¿Dónde tengo que ir? Estaba bien en su momento. Pero ahora ya no es una coña. ¿Por dónde coño tengo que ir? Igual la bomba esa ha explotado y me ha quitado la... La piedra de encima. ¿No? ¿Verdad? No. ¿Dónde estoy exactamente? Hostia, si estoy súper abajo, ¿no? ¿Si tengo que llegar por la parte de arriba? No, tengo que llegar por la parte de abajo. Tengo ni idea. Supongo que a estas alturas del juego tendría que haber encontrado ya una forma de poder nadar. Pero no... Y parece como que puedo acceder, creo. Pero no sé cómo. Vale, pues no. Pues supongo que por aquí no es el camino. Así que tendremos que volver. No os podéis imaginar lo perdido que estoy ahora mismo. Que no tengo... Literalmente es que ahora mismo no tengo ni puta idea de cómo continuar. Estoy casi casi por mirar una guía. O sea, en serie. ¿Estas manzanas verdes qué hacen? Una manzana verde. Vamos a energía vital. Ah, vale, sin más. Au. Vale, por aquí arriba creo que puedo continuar. Vale. Mientras tenga camino... Podemos avanzar en alguna dirección. Aunque no sé por aquí ya me he metido. Vale. 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 No, mierda. Ya sé lo que tendría que haber hecho aquí. Vale. Esto fue... Esto fue... No. La cagué. La cagué yo solito. Salto. Vale. Si salto aquí... Ya nada. No. Dios. Bueno, más o menos. Tengo lo que quería más o menos. Vale. ¿Y ahora qué? Igual... Joder. Igual ahora sí puedo... Vale. ¿Puedo empujar eso? Sí. ¿Me está disparando el fuego? Me lo parece a mí. Me está disparando el puto fuego. Vale. ¿Y eso qué? Muy bien. ¿Qué... ¿Qué has conseguido con eso? No puedo empujarlo más. Pero eso sí puedo... ¡Au! No, 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 no. Vale. Cúbrete. Si está con eso y ahora... Corre, corre, corre. Vale. Una pieza de corazón. ¡Perfecto! No sé cómo lo hemos hecho. Pero lo hemos hecho. Hostia, cuánta mierda hay en la cueva, ¿no? ¿Quieres hostias? Tú también quieres hostias, ¿verdad? Todos queréis hostias. Así me dais vuestra vida. Hijo de puta. Eso está muy espartado. Aquí hay algo. Supero noico, ¿vale? No. Sultas, cara. Vale. ¡Hostia! ¿Qué, qué? ¿Eso es blandito? ¿En serio? No sé si tengo tanta potencia de salto. ¡No tengo! Pues no sé cómo llegar. Porque si este es el único camino libre... Pero no llego... Entonces no sé cómo llegar. Igual tenía que haber tirado eso y ahí se podría haber roto la... ¿La piedra? A ver, coger. ¿Qué hace? No. Pero claro, no, no, no... Pero no tengo forma de llegar porque no... No puedo romper las piedras esas. O al menos... Igual de momento no puedo romperlas, pero me darán algo que pueda romperlas en el futuro. Entonces, como acabo de romper eso, supongo que ahora puedo pasar por aquí. Igual tendría que haber ido por otro lado. Igual debería haber ido por el otro lado primero, porque parece que hay un cofre, ¿eh? Pero por un motivo... ¿Por qué no coño no cogí eso en un primer momento? ¿Qué coño me pasa en la cabeza? O sea... Igual esto no acaba en el... Sí, sí acaba. ¿Por qué coño no cogí este cofre? Yo qué sé, supongo que estaría muy despiste... Es que igual no he pasado por aquí y... Y estoy pensando yo que sí, pero no, pero... Es que esta parte me suena. Venga. Vamos allá. Este agua no mata. Parece que se ha pulsado por solo. No, pero es un... Entonces la catarata... ¡Oh! Igual se refiere a estas cataratas. ¿Puedo entrar por aquí? Vale, parece que sí. Igual se refiere a estas cataratas y no a la otra catarata. ¿Pero esto no es la región de llama o...? ¿Qué coño es un llama? Ah, muy bien. El chuchu se va solo. ¡De puta madre! No, fueron cofragartis. ¡Ah, venga ya! Mierda, me dejó los corazones. Codría tal tal. Papadito. Menos mal que te avisé de que andaría por esta zona. Al final me he perdido... ¿Me avisaste? Tengo tanta hambre que no soy capaz de dar ni un paso más. ¿Llevas encima algo de comida? ¿Por casualidad? Ojalá. No tienes corazones. No te jodas, eh. Como no tengo comida. Pues supongo que tendré que... Igual darle el palo a alguien que me dé comida. ¡Ay, hijo de puta! Debe haber cogido tu vida antes cuando tuve oportunidad. Igual alguien me da comida, pero ahora mismo no llevo comida encima. ¡Oh, bueno! Tuve comida enlatada en un momento dado. Hostia, si me imagináis que la comida enlatada era para este tío. Y más del otro simplemente... Le estaba porque sí. Codría tal tal. Vale. Pero esto no... No me jodas. ¡Ah, venga ya! ¡Ah! ¿Algo de lo que tengo? Si te tengo una bomba. ¡No! Pues no sé cómo avanzar. Lo siento mucho. Pues no sé cómo avanzar. Ya lo siento, pero no tengo ni puta de cómo avanzar. Estoy perdido que te cagas. O sea, estoy perdidísimo que te cagas, tío. No sé cómo coño avanzar. No entiendo qué tengo que hacer ahora mismo. Igual tendría que haber conseguido algún objeto antes. Porque sí, tío, necesito comida. Pero yo no tengo comida. Pues ahí es lo que os digo. Creo que lo que voy a hacer va a ser volver a la otra parte. Hay un contenedor de corazón. Igual puedo en general de alguna forma. No tengo ni puta idea. ¿Ahora aquí hay alguna habitación soleta? ¡Nope! Y no solo uno bien grande, sino que además no... ¡Oh, hijo de puta! Vale. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! Me voy a morir. No quiero morirme. Vale, pues... Oh, ya está. Y se para aquí. Pues es que no sé cómo avanzar. Lo juro, no tengo ni zorra idea de cómo coño avanzar. Que no puede ser que esté tan perdido. Este es el monte Tamaracatch, este. Me cago en la puta. Pues... ¿Sabéis lo que os digo? Yo voy a dejar aquí este episodio y... Y voy a andar dando vueltas por el mapa. ¿Pero cómo coño se ha quedado ahí arriba? Y voy a andar dando vueltas por el mapa durante un rato. A ver si consigo encontrar mi camino o algo. Así que nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!